Prensa Uruguaya quedó impresionada con el nivel superlativo de la Selección Colombia. Piden a Marcelo Bielsa poner recaudos para lograr clasificar a la final. Imperdible análisis. Así damos inicio a un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades futboleras. Arrancamos. La Selección Colombia lidera con tres jugadores el equipo ideal de los cuartos de final de la Copa América. El único partido que no tuvo que irse a la tanda de penaltis fue en el que la Tricolor goleó 5-0 a Panamá en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Los cuartos de final de la Copa América USA 2024 terminaron con la alegría por la clasificación de la Selección Colombia tras golear 5-0 a Panamá y con la sorpresa de la eliminación de Venezuela, ganador del Grupo B por encima de Ecuador y México, a manos de Canadá. La organización del torneo reveló el equipo ideal de esta fase, en donde se destacaron tres colombianos más que cualquier otro equipo en competencia. En la línea de defensas fue elegido de los colombianos el defensor central Davinson Sánchez de gran rendimiento a lo largo del campeonato. En el partido ante Panamá completó cuatro despejes, bloqueó dos disparos, interceptó un balón y tuvo cuatro barridas exitosas. Entre tanto ganó el 50% de duelos aéreos que le propuso el encuentro y por tierra ganó cinco de los siete duelos. El jugador del Galatasaray registró un porcentaje de acierto del 73%. Su calificación en promedio es de 7.2 según el proveedor de estadísticas SofaScore. Los otros dos colombianos en el equipo ideal de los cuartos de final de la Copa América están en la zona de volantes. El infaltable es James Rodríguez, que ha sido elegido como mejor jugador de la fase, premio que recibió en las tres fechas de la fase de grupo. El goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 destacó en su último partido, logrando una participación decisiva para su equipo en tan solo 75 minutos de juego antes de ser reemplazado por Juan Fernando Quintero. Su desempeño incluyó dos asistencias y un gol de penalti, lo que le valió una calificación de 9.2. Rodríguez entregó su primera asistencia a los ocho minutos de partido, cuando ejecutó un tiro de esquina que culminó con el gol de John Córdoba. Más tarde, al minuto 41, el colombiano cobró un tiro libre con precisión, lo que permitió a Luis Díaz marcar con una vaselina sobre Orlando Mosquera, elevando el marcador a 3-0. El mediocampista mostró gran precisión en sus pases, completando el 84% de los intentos y proporcionando tres pases clave adicionales que no pudieron ser convertidos en gol por sus compañeros. En labores defensivas, Rodríguez fue eficiente, ganando los dos duelos terrestres que enfrentó y perdiendo la posesión del balón solo en ocho ocasiones. Por la banda derecha se destaca la presencia de Richard Ríos, el jugador revelación de la Selección Colombia que se ganó el puesto en la titular en plena competencia. El volante del Palmeiras de Brasil marcó ante Panamá su primer gol en un partido oficial con la Tricolor, el segundo luego de debutar en las redes ante Estados Unidos en el partido amistoso organizado antes del inicio de la Copa América. Y ahora veamos un análisis de la prensa uruguaya en la previa ante la Selección Colombia. Pero hasta aquí han sido los dos mejores. Ojalá Argentina mejore y esté en buenas condiciones, bien preparado para lo que falta. Ariel, también para poner en contexto lo de Colombia, para ser justos, incluyendo la Euro, Colombia es de los pocos equipos que a la hora de marcar una diferencia real, como decía Hernán, respecto a un rival más débil, lo hizo en efecto. Cosa de los demás equipos, ni aquí ni allá, con el Atlántico por medio lo han logrado hacer. Así que hay un mérito que no se puede ignorar también en el equipo de Néstor Lorenzo. Sí, a mí se me cae la baba por Colombia, porque hace meses lo teníamos a Néstor Lorenzo de panelista en presión alta. Y la verdad le salió la oportunidad de dirigir y se fue a dirigir, se fue a dirigir con Peque, hermanicio Carrera, me pone la piel de gallina porque además le vengo siguiendo la carrera y veo las cosas que hace, que por ahí no se tiene muy en cuenta hoy que los entrenadores jóvenes no lo hacen tanto. Los llevó mucho tiempo antes a concentrarse. El día menos uno, el día menos uno, que la mayoría de las selecciones no van, él lleva a todos los jugadores y se sacan una foto en la mitad de la cancha. Cosas de grupo, cosas que se hacían antes. Bueno, evidentemente formó un muy buen grupo. Colombia venía de no entrar al Mundial y hoy tiene todo. Tiene garra, tiene personalidad, juega al fútbol, tiene líderes, tiene jóvenes. A mí me emociona ver a Colombia, es el fútbol que a mí me gusta, porque tampoco sin tener grandes futbolistas, tiene algunos muy buenos, pero por ejemplo Uruguay, Brasil tienen más. Él ha logrado hacer un muy buen equipo, con mucha garra, le ha dado personalidad a juego y hace 20 y pico de partidos que no pierde. Y me parece que tiene el mejor juego de pelota parada de todo el campeonato, ¿no? Sí, sí, con hombres muy duros a la hora de ir a buscar arriba y la pegada de James. James, es increíble, James, no necesita jugar al fútbol. James va a tener 50 años, lo van a llamar. ¡Ey, va ahí con el bastón, no necesita jugar al fútbol en clubes! Sí, cuando James va y hace esto y celebra después, que hace el 8 días que es la gran figura, el que gana más plata, el de Liverpool, el de mejor proyección, va y le pone una corona imaginaria. Entonces cuando la gran figura de Colombia, que yo hubiera dicho, no, 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 pero ahora el James de acá soy yo, porque es que yo soy de Liverpool, yo soy el que juega la Liga Premier, James está por allá en Brasil, ni siquiera juega. No, 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 no pasó eso. Entonces logró armar familia, Lorenzo, otra de las cosas buenas que tiene esta selección Colombia y por eso ese anhelo, esa esperanza genuina de poder jugar una nueva final de Copa América, con un obstáculo gigante que se llama Uruguay, ¿no? En el camino. Totalmente, totalmente. Acá estaba buscando algunos datos, ¿no? También, digo, porque no solamente se sostiene con este buen juego, con lo que uno ve, también obviamente respaldado en este invicto tan largo, ¿no? En este invicto que es tan importante, porque ahí están los partidos eliminatorias, ahí está la base del proceso inicial de Lorenzo. Pero, ¿hoy de los cuatro el mejor es Colombia, Gonzante? Es el más completo. Es el equipo más completo de la Copa. A mí me gusta mucho cómo juega con esos riesgos que asume, con la defensa bien subida, a veces proponiendo el mano a mano. Tiene buena elaboración, tiene contundencia, tiene goleo repartido. Creo que hasta ahora en la Copa América es el equipo más completo en el juego, más que Argentina, más que Uruguay. Es verdad que los tres que te acabo de mencionar son los tres que uno suponía que iban a llegar donde llegaron, de acuerdo a cómo venían. Colombia es invicto, Argentina campeón del mundo, Uruguay reconvertido con Marcelo Bielsa. Se está dando la lógica de la previa, con Uruguay, con Colombia y con Argentina. Y te diría que Argentina de los tres, a ver si entiende lo que quiero decir, creo que es el peor de los que está jugando. Esto no quiere decir que Argentina de pronto vuelva a salir campeón, que es probable que ocurra también, ¿no? Porque tiene una semifinal y se quiere más amable. Y después es un mano a mano. Y Argentina tiene otro cuerpo, otra experiencia a la hora de fin de estos partidos en los últimos tiempos, contra Colombia y Uruguay. Ahora, lo que va a la Copa, el mejor equipo por juego completo, la Colombia de Néstor Lorenzo. Marito. Sí, voy por el mismo camino. A mí me encanta lo de Colombia. Me parece un equipo en todo su suplendor, en lo que significa la palabra, en cuanto a funcionamiento. Me parece que está muy aceptado. Eso de la cantidad de goles diferenciados también de sus jugadores, es un aporte interesante. Me parece también que en la antesala, mejor dicho, poníamos los escalones, ¿no? Argentino, Uruguay, Colombia, Brasil. Sí. Y era lógico que uno de estos tres últimos iba a tener que ir por el camino porque se empezaba entre ellos, pero... Pero qué fuerte esto, digo, qué bien que está el fútbol sudamericano. Viste bien esa comparación Europa-Sudamérica. Qué potente esto, porque digo, la mayoría hablamos de Colombia en un torneo en el que está el defensor del título y el campeón del mundo. Claro. Digo, hoy destacamos a Colombia en un torneo en el cual está metido... De un equipo que ni siquiera clasificó en un día al pasado. Claro, el último campeón del mundo. Digo, qué bien, Tito, que habla esto de Colombia. No, porque digo, uno de los rivales en la final puede llegar a ser, si pasa a Colombia y si pasa a Argentina, puede llegar a ser el campeón del mundo dos años después. Muy loco. Muy loco. Muy loco. Habla bien de Lorenzo. Sí. Habla muy bien de Lorenzo, que entiende muy bien la táctica, la estrategia, pero sobre todo entiende a los seres humanos y entiende a los futbolistas y entiende la industria del fútbol. Tito, ¿usted contó? Eso sobrepasa poner cuatro defensores, un volante acá, ¿no? Sí. Sobrepasa lo que hizo Lorenzo, de verdad, no tiene nombre con la construcción. Bueno, usted nos contó lo que hizo con James. Sí. Lo de James es impresionante. Lo que ha hecho con casi todas las circunstancias. Continuar potenciando a Luis Díaz. Sí, no. El manejo que... Tipo como Richard Ríos, Tito. No lo teníamos, o sea, no lo teníamos. Tito, ¿cuánto golpearía si Colombia... Creo que ustedes lo dicen de manera genuina, porque están analizando fútbol, que nos digan que la selección en este momento es la mejor. Yo lo creo. Hay unos juegos, a mí me encanta. Yo lo creo. Juego a bárbaro. Lo creo. Claro, si el miércoles le toca perder a Colombia, yo no voy a perder ni voy a echar a la basura esto que estoy sintiendo. Lo ha hecho la basura en la ilusión que tengo de que Colombia vuelva a una final. Tengo esa ilusión. Y nos golpeará. Claro. Pero no puedo destruir este gran proyecto de 27 partidos sin caer, de reconstruir una selección que perdió toda su confianza, que duró 7 partidos en la eliminatoria sin marcar un solo gol. Y hoy se convierte en una de las... Colombia, para mí, la Colombia más contundente de la historia. Es una locura lo que estamos viviendo. Suele pasar. En Colombia, ustedes saben que el transporte de correo, de las cartas, se hacía en mula y pasó avión. Colombia es así. Colombia nunca fue un país moderno. Nosotros llegamos de la antigüedad a la postmodernidad. No hizo goles en 7 partidos a ser un conjunto de los más golpeadores y más contundentes de la historia de nuestro fútbol. Es nuestra historia definitivamente. Bueno, tengo pausa. Marito, ¿cómo anda el campamento uruguayo? Descansando, pensando en lo que viene, apuntando a ese partido dentro de 3 días, 6 horas y 26 minutos. Antes de la pausa te quiero escuchar. Bueno, anoche después del partido fue un gran recibimiento ahí en el hotel. Muchísima gente en el hotel de Uruguay, muchos uruguayos que se acercaron para saludar a la selección, pero además por la identificación que están sintiendo con la selección y sobre todo en el partido de anoche, después de eso que apareció en cancha que al uruguayo le gusta tanto, más allá del ser competitivo, del ir para adelante, del cambio de filosofía en el cambio mismo de entrenador. Pero creo que Uruguay está contagiando, está ilusionando y sabe claramente la gente, los jugadores, el cuerpo técnico, que lo que viene es un rival muy difícil, muy difícil porque esto no es darle para adelante o hablar bien de Colombia para tirarle la mufa. Como se dice vulgarmente, esto es reconocer, reconocer un momento que la verdad es espectacular del partido colombiano. Ah, la responsabilidad no la quieres tirar. Ya se nota, Mario. No, 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 no. No, 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 Carlitos, de verdad te lo digo de corazón. Igual la soportamos, Mario, no te preocupes. Ah, no te preocupes, acá estamos, mirá. No, me encanta cómo juega Colombia. Y ojo, mirá que yo también me asumo la responsabilidad de este lado y lo saben los jugadores también que tienen la responsabilidad de cara a lo que viene porque la gente pedía pasar ayer y obviamente quieren jugar una final, quieren estar en lo más alto. Hoy hay una jornada de descanso, trabajo regenerativo para los que más tuvieron minutos ayer después de mucho cansancio y lo que más preocupa es esperar el estudio, el resultado del mismo de la lesión de Araujo. A ver si termina dando lo que todos imaginamos que es un desgarro porque la verdad no se lo vio pisar cuando llegó al hotel ni cuando se fue del estadio. Así que puede ser un problema enorme para ese zaguero del Barcelona. Una pena. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera el día de hoy. Nos vemos con más información en un siguiente video aquí en Gol Viral.